América Latina tendrá una estrategia en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria gracias a la puesta en marcha de un programa de investigación sobre estos temas ejecutado por las entidades que integran el consorcio CGR. El programa de investigación del CGR en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria inició labores en la región con el apoyo de varias instituciones, entre las que destaca el IICA. Es muy importante la relación con nuestros socios estratégicos y vemos en esta reunión el día de hoy con mucho gusto y estamos muy satisfechos del trabajo que se ha venido haciendo en coordinación con los centros internacionales. En razón de esto le damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas de Bioversity International, del CIAT, del CIMIT, del CIP, del ICRAF y también para delinear la estrategia que el programa seguirá en América Latina, funcionarios de diversas organizaciones vinculadas al agro de la región se dieron cita en la sede central del ICRAF. Cuando uno habla de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, pues son tres temas absolutamente indivisibles en el actual contexto en que vivimos. Y sobre todo para la agricultura tropical es especialmente importante todo lo que hagamos por realmente enfrentar de mejor manera las condiciones en que tenemos que trabajar hoy. La estrategia implementada por el programa busca proporcionar la evidencia científica que respalde la creación o el mejoramiento de políticas, leyes y programas que mejoren el acceso a los alimentos básicos de las poblaciones más vulnerables y que contribuyan al desarrollo agrícola bajo en emisiones. Estamos totalmente convencidos que las respuestas las tienen ustedes. Entonces nosotros somos sus socios, nosotros estamos acá en la región para ayudarlos, estamos en la región para entender cómo son las problemáticas y por tanto cómo pueden ser las soluciones. Y no estamos trayendo cosas nuevas, estamos seguros de que las respuestas están acá, sino que necesitamos estos espacios para poder compartirlos, para poder entre todos pensar en cuáles son las soluciones ante estos temas relacionados con el cambio climático, la agricultura y la inseguridad alimentaria.